Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review, estamos aquí en Gran Canaria. Brutal el que estamos viendo desde Tejeda, que es la salida de esta carrera que estamos siguiendo. No, estamos siguiendo no. A nivel de logística y organización, fijaros. Cuatro de ellos forman parte de Relevoss y cinco chicas contra todos 75 chicos, sería en el formato real. Ya veis todo lo que llega a ver, llega a ver, no. Qué tal amigos, qué... Hostia, me has pegado Marcel, tío, que está ahí soñando ya en Reviews, tío. Viene el tercero. Viene el tercero. The third one. Paquito lleva una copita de vino. Yo llevo dos noches durmiendo, cosa que los guardadores no pueden decir lo mismo. Y estamos muy cansados. Salida, vamos ya, con la salida. Salida de las tres sesenta lechones, arrancamos en tres, dos, uno, ¡a la aventura! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Bueno, ya lo veis, Marcel aquí editando después de la salida. Marcel, oye, ¿qué te ha parecido esta salida? Un tanto distinto, te estoy entrevistando. ¿Un entrevista? Hombre, partido para... Ah, no, no es este tipo de entrevista. No, no, no. Nada, media horita que ha salido la carrera y aquí, pues editando... Primer vídeo, bueno, ya hemos sacado algún vídeo, pero vídeo que hemos hecho previo a la carrera, que cuando salga el vídeo que estamos grabando ya lo habréis visto, así que, si no, recuperadlo. ¿Y a nivel de emociones, a diferencia de otras carreras? Claro, es distinto a lo que estamos acostumbrados, yo creo, porque es... Pocos corredores, pero mucha intensidad, ¿no? Y todo el pueblo está aquí, es un miércoles a la mañana, que normalmente no se sale hasta ahora. Todo el pueblo está aquí, los niños del colegio. La verdad que ha sido muy guapo y merece la pena, sí, sí, sí. Se está poniendo romántico, ya lo veis. Bueno, pues ahora acabamos de dictar esto, yo tengo que subir un par de historias aquí también en redes sociales. Y vamos a desayunar, Marcel, que no hemos desayunado, y nos iremos hacia el primer avituallamiento. ¿Qué chocolate te vas a pedir? No lo sé, no lo sé. Pues vamos contando en estos vídeos paso a paso, ¿vale? Venga, va, hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Son las 4 de la tarde, han salido a las 9 de la mañana. Eso quiere decir 7 horas de carrera y han pasado 5 primeros, una pareja y 4 individuales. Ya habéis visto, calor, calor y calor, yo creo que es lo que más se va a repetir en esta edición. De hecho, lo advirtieron ayer en el briefing, como último consejo dijeron, solo tenemos que decir 3 cosas muy importantes, hidratación, hidratación, hidratación y por el momento esto se está cumpliendo. La verdad es que nosotros estamos aquí bajo el árbol y estamos sudando, no me quiero imaginar lo que están viviendo esos corredores. Llevan ya un maratón, ahora vamos hacia el siguiente punto, que es la primera base de vida, kilómetros 75 y ahí ya se empezará a ver cómo el calor de todo el día va afectando a los corredores. ¡Gracias! 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 Son las 9 de la noche del primer día, estamos en Mogán, por fin, digo por fin se ha ido a la luz porque, como dice aquí, Mogán, cálido paraíso, fuera bromas, ha hecho un día de mucho sol, mucho calor, la verdad es que íbamos en coche de un punto al otro y el termómetro no bajaba de los 30 grados y lo hemos notado, ya habéis visto el primer avituallamiento, los de delante estaban realmente disedratados, veremos aquí, vais a ver ahora que tienen unas mesas con mucha, mucha comida, yo creo que se lo van a tomar con calma, sobre todo para coger fuerzas y rehidratarse. No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marcel acaba de pasar Cler y oye están hechos de otra pasta. Kler lleva un palo roto y les es igual, es decir, va andando con un palo bien y con el otro pues le falta un tramo, es decir, que va como así. Pero bueno, ha pasado a la segunda posición ya que Javi sigue en avirtuallamiento y a ver si sigue o no sigue. Pero bueno, ya veis que el ritmo es ir haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora te vas a poner las Spin Planet, las Scarpa. Sí, y voy a ver si me se calientan también. Voy a recortar. Salimos de aquí de la segunda base de vida en Santa Lucía, kilómetro 133. Y la verdad es que es de esas carreras que dices, pero hay gente que llega muy tocada y queda la mitad de carrera. Pero bueno, son súper humanos la verdad porque tienen los pies destrozados la mayoría. Habéis visto también en algún resumen en Luca Papi que se ha tenido que cortar las zapatillas. Pero bueno, siguen. Y se están bastante tiempo. Algunos están descansando, incluso durmiendo. Y nada, vamos hacia la siguiente base de vida que nos dan a las 11 y 45 aproximadamente. Hoy pinta noche larga. Dentro de unas horas nos iremos a la tercera base de vida entero. Por eso, mirad por dónde hemos pasado. Si no sabéis lo que es, tenéis que venir a Tejeda y probar alguna de sus palmeras de chocolate. Yo me he cogido aquí una de Kinder porque la noche será larga. Y en algún momento o otro, mientras los corredores se van tomando esas pizzas y a te comos y tal, a mí me entra el hambre. Y también me quiero alimentar. Más sal, más pía, comiendo, tío. Estamos aquí en terror. Kilómetro 192. Muchos kilómetros llevan. De momento, Claudio, el rumano, va primero, con distancia. Y luego viene Cleo, junto a José. José, de aquí, de Canario, de aquí. Nada, esperaremos a que lleguen. Son las 10 y 11 y 2. Aquí lo tenéis. Y mientras tanto, un poco de chocolate. ¿Qué tal, amigos? Hostia, me has pegado, Marcel, tío. Estaba ahí soñando ya en reviews, tío. ¿En reviews? En reviews. Estamos en la 360 de Challenge. ¿Y qué hay que hacer? ¿Review de la cámara? Venga, levántate, levántate. Tío, no me hagas eso, tío. Que ya llegan, ya llegan. Están a punto de llegar los primeros. Le he pillado aquí, en la zona de descanso. Pero si tú no has corrido. Ya, tío, pero casi, casi. ¿Casi, casi? De las horas que llevamos aquí, currando. Venga. Vaya camitas que tienen por aquí. Ni un hotel, eh. Ni un hotel. Dicen que vienen a correr 270 kilómetros, pero venga, nos vamos. Pero aquí está Elisa esperando. Elisa, siempre esperando. Están encantados, porque no lo veo. Todos los caminos son. ¿Se suben como así o se van como así? Yo lo hice, yo lo hice. Me mataron mis piernas. Me he acostumbrado con esto. Me he acostumbrado con esto. Me he acostumbrado con esto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Paquito, llevo una copita de vino. Yo llevo dos noches durmiendo, cosa que los jóvenes no pueden decir lo mismo. Y estamos muy cansados. Te vemos igual de fresco, ¿eh? Así se parece, ¿no? ¡Qué buena cara! Bueno, nos hemos despertado en este tercer día de esta 360 de Challenge, o lo que es lo mismo, ya más de 48 horas en carrera. Ahora, nos hemos llegado en Fontanales. Fontanales. ¿Cuarta, última base de vida? Es que ya no sé dónde estamos. Cuarta, cuarta. ¿Kilómetro? Cuarta. Kilómetro 239, ¿no? ¿Te he dicho, Marcel? 239. Están a punto de llegar los primeros. Nos hemos visto a Claudio ahora, en la parte de arriba, atravesando la carretera. Por lo tanto, está a punto, puntísimo de llegar aquí. A punto de llegar. Esta noche fue muy dura. Bueno, el primer día, calor, muchos retirados por calor y por cortes de tiempo. Esta han aguantado un poquito más, ¿no? Sí. ¿Cuántos quedan ahora en carrera? 26 participantes quedan, 3 chicas y 23 chicos y un equipo de relevos, que también siguen vivos, por ahora. O sea, se ha ido manteniendo, que el primer día ya nos quedamos en 30 y pico, seguimos 26. ¿Apuestas? ¿Cuántos van a acabar? El otro día me dijiste. Claro, viendo lo del primer día, si acaban 10, esto ya será un éxito. Ahora ya espero que ojalá acaben 20. Yo creo que ya menos de 20, es decir, 3 o 4 van a caer. Pero ya psicológicamente, ¿no? Estás ya restando. No sé si me explico. La verdad que cuando lleguen aquí, ahora lo estamos pensando, debe ser un punto muy importante, porque solo, entre muchos, quedan 25 o 30 kilómetros, que cuando llevas todo esto, pues ya es, bueno, vamos a acabar como sea. Arán, vamos a ver cómo se toma en este avaserio. Bueno, buena, bonita, barata. Tío Arán, a la que puede, se sienta en una mesa, se pone a comer, aquí que hemos venido a trabajar o a descansar. Es que, ¿quién está corriendo, Arán? O Claudio, que va primero. Ni que se hubiera hecho 200 kilómetros de Arán. Paso césar. Vale, también está corriendo. Ac鬼, de seguro la проверía, pues ya es del 20 de invierno. Esto se r power, pero por supuesto una serena de 24, a bicicletas y un ambiente sin El GPS, ya no sabía, sí. Aquí tenemos a la pareja de Claudio que le está haciendo su asistencia. Si estáis viendo las imágenes, no solo le está haciendo la asistencia a él, sino que se queda, tras el paso de Claudio que va primero, y le hace la asistencia también a Claire, también la hemos visto ayudando a Luca Papi. Está ayudando un poco a todos los que van más o menos cerquita de él, ya que no tienen asistencia individual cada uno de estos participantes, y desinteresadamente se queda y ayudan todo lo que puede. Por lo que sabemos, no ha dormido nada, igual que Claudio está haciendo su particular ultra. La verdad es que aquí todo el mundo tiene un mérito espectacular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, oye, ya hemos visto el avituallamiento de Fontanales, los tres primeros y vamos a meta porque aunque no lo parezca están recortando tiempo el primero y nos dice que va a llegar sobre las 5, nos queda una hora y media por llegar y tenemos 45 minutos de coche así que nos toca apretar. Aquí tenéis Tejeda, cuando los corredores llegan a este punto creo que la lágrima se les va a caer porque ya lo tienen. A pesar de eso parece que solo es bajar pero aún les hacen subir un poco más antes de llegar, cosas que pasan en una carrera de 270 kilómetros. Ya estamos de nuevo en Tejeda, son casi las 5 y media que es más o menos la hora prevista para que llegue Claudio Velotoyo el primer clasificado de esta 360 de Challenge. Eso quiere decir que llevan 56 horas y media ya de carrera y es cuando ya va a llegar el primero. A priori segunda Clair Bandworth más o menos a unas dos horitas y unas dos horitas más José Bordón el tercer clasificado de esta 360 de Challenge. Lo iremos confirmando a medida que vayan llegando a esta meta tan deseada. ¡Garador de la 360 de Challenge 2023! ¡Garador de la 360 de Challenge 2023! ¡Garador de la 360 de Challenge 2023! ¡No hay quien pueda con ella! ¡Se agranda por todo el mundo! ¡San como de 58 horas! ¡Los dos mejores en este año! ¡Los dos mejores en este año! ¡Los dos mejores en este año! ¡Ey, ey, ey! 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 Mirad lo que se va a tomar el gran y una lasaña. Y eso significa que ya han llegado los tres primeros, que son los que esperábamos para esta noche. Menuda fiesta ahí, ya lo habéis visto, sobre todo con la llegada de José, que es el ídolo local ahora mismo, en esta primer finisher y con tercera posición. Bueno, bueno, bueno. Cuarto día de carrera. Esto es el día de la marmota. Cada día nos levantamos y la gente sigue corriendo. Como acabáis de ver, ayer vivimos un final de estos tres primeros corredores. Muy intenso, muy emocionante. La verdad es que fue una llegada muy intensa a nivel emocional. Y, nada, hoy nos volvemos para Fontanales a recibir la otra parte de la carrera. Esos corredores que siguen luchando para llegar a Tejeda con el corte de tiempo que hoy, esta edición, perdón, es un auténtico reto. Os lo podemos asegurar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Bueno, os estaréis preguntando ¿Qué hacéis mientras esperáis a los corredores dos o tres horas? Pues, Marcel, no nos conocemos. Salimos a correr. ¿Dónde salimos? Salimos a correr. Es la segunda vez que salimos a correr. Tampoco ha habido tiempo para más. Pero, ¿dónde salimos? Un pequeño paraíso, ¿eh? Porque, hasta ahora, hemos visto una isla un poco distinta, una zona un poco distinta de ejecución y nos está gustando. Sí, ahora estamos haciendo el tramo final. Los últimos 25 kilómetros, no los salimos todos porque tenemos que volver. Pero, desde Fontanales hasta la Cruz de Tejeda y es un terreno muy bonito. Pinos, como podéis ver, terreno más húmedo. Nada que ver con lo que corrimos ayer. Queda todo piedra en la zona de Santa Lucía. Y sin nada de vegetación. De hecho, nos fijaron el primer día que un 90-95% del recorrido no tiene sombra. Árboles. Y debe ser la parte que sí ahora mismo. Sí, no, no. Ahora tal. Así que, nada. Seguimos unos minutos más y nos toca volver que se hace de noche. y no tenemos cuenta. Así que... ¡Va! ¡Hadimos luego! ¡Dale! ¡Va! ¡No me sprintes, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos! animor Es que vamos! Temor lo que es lo mismo quinto día de competición lo que es lo mismo ya llevan 96 horas los corredores y corredoras que quedan por llegar a meta hoy nos despedimos de tejeda evidentemente lo hacemos con un buen desayuno se tiene que aprovechar pero sobre todo nos despedimos de esta 360 de challenge vaya días locos arriba abajo emociones intensidad descanso sin duda si algo tienen estas carreras lo que hemos podido vivir nosotros desde fuera es todo esto que no para no para pero a la vez se repite es tranquilo es pausado va a otro ritmo todos sin duda vamos a ver cómo llegan estos últimos corredores y cómo se cierra el final de fiesta y y y y y y y Hostia, muchas gracias, está buena suerte. Igualmente. Otra vez, otra vez. ¡Ay, tiene una sonrisa! ¡Ay, tiene una sonrisa! ¡Lorís Llevi! ¡Aplausos! 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 ¡Sylvia Lubix! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!